La idea nace de ponerlo así, de decorarlo así a través de los políticos que tenemos, de no gustarnos los políticos, porque no piensan nada más que para ellos y llevarse los dineros ellos y arruinarnos a todos los demás. Y a través de ahí pensamos en poner y dedicarle un homenaje a Francisco Franco. Aquí hay un cartel en la puerta que pone «Si no te gusta, vuelve por donde viniste, arriba a España». Entonces, tú llegas a la puerta, no te gusta la decoración, te marchas y sin problema. Igual que yo respeto a todo el mundo que me respeten a mí. Yo tengo clientes que son de izquierda y sin problema. Ellos vienen aquí, se les trata bien, respetan lo que hay, escuchan el cara al sol y no se meten con nadie. El cara al sol se pone, yo qué sé, a lo mejor 20 veces al día, otros días por motivos a lo mejor 5, pero se pone todos los días. Viene gente de toda España. Entonces, de que viene gente de toda España a vernos y tal, es porque se comerá bien y se tratará bien a la gente. El falange ahora mismo está muy abajo. Ahora mismo yo creo que el voto de confianza hay que darse la voz y Santiago Abascal a ver si nos sube arriba. Y acabamos con todo esto que tenemos. Pues Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es ser un hombre y dimitir. Yo voy a vender mi negocio a muerte y moriré matando. Lo digo claramente, moriré matando. Estoy en el uso de mis facultades, de mis derechos como ciudadano, derechos constitucionales y no voy a aceptar este atropello por parte de este gobierno dictatorial, marxista y terrorista. Un señor que le está echando dos cojones, simplemente. Sí, señor. Y está diciendo toda la verdad. Las pagas que están dando ahora a todo el mundo, eso es pobreza y pobreza. Vamos a ver, habrá que trabajar. Y si tú trabajas, tendrás tu casa y tendrás tus cosas. Si no, ¿qué hacemos? Hagamos muchísimos impuestos, muchos. Muchos porque es que un país no puede mantener 16 o 17 gobiernos que tenemos, 17 gobiernos. Aquí el sistema es que hay que tener una grande y libre, una España. Las autonomías fuera. La ley de memoria histórica, no sé yo si permitiría el sistema. Pues ese es el tema. Vamos a ver. Si lo quito y lo pongo de izquierda o unida, sí puede estar, ¿no? Claro, sí. Porque la memoria histórica no dice que lo de izquierda o unida no pueda estar. Y sin embargo, esto sí hay que quitarlo. Porque esto es la democracia que ellos quieren. ¿Dónde está la democracia? La situación de Juan Carlos I actualmente, ¿qué le parece? Pues que, yo qué sé. Estos van a por la monarquía, ¿sabes? Y un rey le tenía que haber echado cojones y haber dicho, no, si es que yo soy el rey aquí. Si Ayuso la metieran en el Partido Popular a nivel nacional, pegaría un pelotazo. Pero Casado es un cholo. A Casado hay que apartarlo. Quitas a Casado y metes al Ayuso. Pero como esto es política, pues la van a dejar ahí. Pero si a esa mujer la ponen al frente del Partido Popular, con vos pegan un pelotazo, que arrasan. Pero aún así no volvería al Partido Popular. No, no, ya no. Pero las cosas hay que decirlas claras. De que uno vale, vale. Y esa mujer le ha demostrado que vale. Y olé sus huevos ahí. Le ha hecho cojones y mira lo que le ha pasado. Pues que ha arrasado. Claro. Y esa mujer es la que tenían que poner al frente del partido. Señores españoles, aquí tienen su casa para cuando quieran venir a vernos. Esta es su casa. Se van a sentir como en casa. Arriba España y viva Franco.